Ya ves, soy un loco y son más de las tres Ya sé que está mal y con preguntarás tu bloque Para encontrarte y decir que lo bravas y floches sin té Tóstate, que la unidad es real Quise quedar un cantante de peso Y la verdad me asusté al leer esos precios No sé, es que va el ángel Tan solo quería mostrar Que quiero arriesgarme a conocerte Porque en mí un fin, que hay un fin, que hay un fin, que hay un fin, soy yo ¡Va, va, 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 va Y un día hacia abajo, llegó una banda especial Los tiempos son ángulos que se van de miedo Y autistas novenos y se estiman en estos marcos Y los tiempos de noche que corte la ciudad Como este normal condición duro negro Alentina no hay peor que nos tenés que yo No serás capaz de hablar de ti Si no te ha dormido Si no te ha dormido Mucho mejor No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Los sigí como de placer Los escucho No, 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 no No, 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 no Y a veces te pasas y fechas se vierne el calor, calor, calor Y a veces te pasas y fechas se vierne el calor Y a veces te pasas y fechas se vierne el calor Y a veces te pasas y fechas se vierne el calor Y a veces te pasas y fechas se vierne el calor Y a veces te pasas y fechas se vierne el calor Y a veces te pasas y fechas se vierne el calor Y a veces te pasas y fechas se vierne el calor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Última. No, 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 no. Unas cosas más buenas. No, 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 no. No, no, no. Seguid, seguid, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Incendios, seguid, lo, 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 lo. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Incendios, seguid, lo, 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 lo. No, 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 no. ¡Cala! 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 Estaba pensado que con este mismo tono puedo deciros qué está siendo esta noche para nosotros. ¡Cala! 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 Porque si hay alguna gente que refina esto para un músico ¡Cala! sería el siguiente ¡Cala! 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 ¡Fantástico! ¡Cala! ¡Cala! ¡Fantástico! ¡Cala! ¡Fantástico! ¡Cala! 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 ¡Fantástico! ¡Cala! ¡Cala! ¡Fantástico! 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 ¡Conf Gard earning! ¡Fantástico! 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 Gracias.